BINDING OF ISAV ACTIVIRD Muere, 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 muere Ok, esto es de una La verdad es como que comencé ahí como fuera de base En qué rayos estamos haciendo Pero creo que tuve mucha suerte Y no me mataron por Una mezcla de buena reacción Y buena suerte Ok, Sansón, ¿qué nos encontramos? Bombas, 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 monedas, qué lindo Listo, a ver, a ver, a ver Tenemos llaves y tres bombas, ok No sé si valga la pena gastarlo ahí en ese cofre Ok, más bien en esta cosa sí Valdrá mucho la pena A ver, bolas de popó, desgraciadas, malditas Como las odio Sé que salen de mi cuerpo Pero aún así no me gustan Bolas de popó, bueno, no fueron tan difíciles de matar Son más peligrosas esas que corren Ok, quédate quieta Esa, por fin Es que corren así, que hacen un ruido como ¡Ey! Ah, ok, ok, uy, qué montón de juego No me quiero quemar No me quiero quemar Pero quiero conseguir ese objeto Por favor, me llamo Sansón Y estoy grandote Piggy Van Ah, como unos ahorros ahí Los ahorros del cerdito Ok A ver Estas cacajomas peligrosas ¡Ay! Bien, 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 bien Vamos, ahí están Vamos, vamos, vamos Ok, creo que podemos hacerlo O sea, si seguimos como vamos hasta ahora Podríamos estar venciendo el juego en modalidad difícil No sé si desbloquearé algo más o qué O sea, pero la verdad es que Ese modo avaricia Pues que es como lo que yo siento que más me falta a mí por derrotar No sé cuándo lo iré a hacer Creo que, o sea De pronto grabaré Solamente cuando juegue y llegue hasta allá Hasta el último nivel Y... No, no voy a coger nada ahí Y pues como que tenga posibilidad de luchar contra el jefe final, ¿no? Eso es como lo más interesante realmente de ese modo Vencer a... Vencer a ultra avaricia Y es putamente difícil Ok Me llamo Sansón Tengo el cabello largo Así que no puedo ser vencido Soy hippie El poder hippie de Sansón Nunca entendí muy bien qué onda con esa historia en la... En la vida O sea Sansón hizo... Hizo muchas... Muchas cosas raras De hecho, o sea Eso de vencer a los filisteos Con una quijada de burro Es como... Extraño Ok Vamos a... A luchar contra el jefe final Y toda esa... Oh, contra la viuda A ver, esta no la recuerdo No había jugado contra este enemigo Ah, no, no Sí, sí Ya había jugado contra este enemigo Claro, claro que sí ¡Uy, Dios! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Chúpate esa bomba en todo el culo ¡Ay, Dios! Ok Esa no pegó tan bien Pero bueno A ver, a ver En realidad le estoy poniendo como las bombas a esta cosa que... Él mismo está engendrando Ok Yo mismo empujé la bomba con las lágrimas Eso no estuvo en nada Que lo que... Necesito destruir esto Destrúyelo, destruyelo Destrúyelo, destruyelo Destrúyelo ¡Ay, Dios! Me pegó ¿Tengo... ¿Tengo una bomba? Ok ¡Ay! ¡Uff! Rayos Me están masacrando ya Ok Ay, se me apareció la opción de hacer un trato con el diablo Ok Esta cosa me dio lágrimas Y velocidad de golpe Uy, la verdad no sé hacer un trato con el diablo ¿Debería? Ah, pues bueno Por hacerlo más interesante tal vez, ¿no? Vamos a ver qué pasa Es un let's play Ok Tengo un libro malvado Un perro mal... Demoníaco Es el perro demoníaco Haz una cabra Él acepta tu ofrenda ¡Uy! ¡Qué risa! Ok A ver Hice un pacto demoníaco Ok Ok Qué bueno ¿Se alcanza a ver mi cosita de la buena suerte? Es un cuernito que compré Está hecho de resina Y me dará el poder para vencer cualquier juego Ah Ok, bueno Concentrados Perfecto Tengo una llave aquí para... Esto ¿Y qué es esto? ¿Una mosca que ataca? Ok Bueno Eso es bien Eso sirve A ver Oh, esto es un cuarto de reto Ah, mejor editámoslo Generalmente uno pierde mucha sangre ahí Ok, ok Ah, estamos en este nivel de agua En este nivel de agua Como que uno El movimiento de uno se vuelve más Más lento ¡Uy, Dios! No estaba seguro que lo voy a lograr Ok Puros enemigos que botan otros enemigos más pequeños Qué odioso A ver Quiero matar al llorón primero Porque me cae más gordo Y las cosas que están tirando Más difíciles de matar Pronunciación Ray 2 Pronunciación ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que ahí no tengo por dónde moverme Pero no importa Yo Soy Sansón Maté mil filisteos Con una quijada O eso cuenta la leyenda Y además hice un pacto con Satanás O sea que tengo la bendición de Dios y el Diablo En este juego Brutalmente asqueroso Ya, muérete cosa de mierda Oh, Dios Por fin Ok, listo, listo Creo que lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Curiosamente creo que Yo exploto el hecho de que Todo se mueva más rápido aquí ¡Ay, Dios! Para que todo se mueva más despacio aquí para Para Esquivar Pero justamente cuando le iba a decir Me pegaron horriblemente Así que Mejor me cayó la boca A ver Vamos por acá Genial, espléndido Ok, la araña no me preocupa Preocupa más este mal Y que pueda tirar Bichos Eso Bueno, ya lo matamos Muere, araña fea Muere, muere, muere No está preocupante Ok, tenemos una llave Y... ¿Por dónde vamos? Vamos por acá A ver qué nos encontramos Ok, no mucho La verdad me gustaría tener más vida Lo malo es que creo que el pacto que hice ahorita con el diablo Me perjudicó un poquito Porque me dejó como vaciado Pues me quitó un corazón Creo que permanentemente Así que eso no es que vaya a recuperarlo Ok Ok, ok A ver, vénganse, vénganse De uno en uno Yo puedo contra todos De uno en uno De uno en uno Isaac Sansón El más aletoso A ver Esa cosa que tengo en la cabeza Que es como cuernos de cabra O qué sé yo Son terriblemente feos La verdad Ok Bueno, lo hicimos Hay más camino por acá No, parece que no Acepto Ok Así que vamos a regresar Y buscarla La puerta del jefe Idealmente Oh, oh Caquitas, caquitas, caquitas Caquitas, caquitas Que pegan Hay que pegarle la caquita grande Que es la más peligrosa Qué habilidad La de Sansón Por Dios Ok Bien, bien Vamos bien Vamos bien Vamos, bien Vamos, vamos Vamos, vamos Mosquita Si estás haciendo algo Mosquita Como que Como que Con los temporales Como que hacen más Uy, qué es esto Una carta Del ermitaño Una bomba Y un tarro de energía Que no puedo coger A ver Estoy buscando El jefe del cuarto Oh, caquitas Bueno, esto no es muy peligroso Que digamos Aunque espero que el hecho Que no sean tantas No me vaya a perjudicar A ver Vamos a matarlas Bien, bien Mueran 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 Caquitas Ustedes me recuerdan Una historia Muy graciosa Que comenzó con una hamburguesa Y terminó con una churria Y la moraleja es No coman hamburguesas baratas ¡Ay, Dios! Y matar estas cosas Que explotan Cuando uno les pega Es más difícil Sobre todo Pues cuando uno Está manejando a Azazel ¿No? Pues teniendo la distancia Que puede tener Sansón Pues Ya no es la Ya no es la gran cosa Pues No es tan difícil Pues A ver Dios Esa cosa tan difícil De matar ¿Qué no se muere? ¿Tengo que matarla de más ¿O qué? Ok Esta roja Como que por alguna razón No está recibiendo daño Ok Mis tiros Yo quisiera que Estieran haciendo más daño La verdad O sea Creo que la La fuerza de Sansón Es justamente esa ¿No? Recibir Digo Dar Dar mucho daño ¿No? Pero no siento Que está haciendo mucho daño En el momento Me cortaron el cabello En algún momento Y yo no me di cuenta Ok Listo Ya el último Que falta por matar Ahora sí Listo ¡Ay! ¿De dónde salió esa cosa puta Negra? No la vi Fucking Cosa gris Negra Azul El color que sea No importa Desgraciada maldita Muere 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 ¿De dónde salió? Yo creía que no queda Ningún enemigo extra A ver Ahora sí Ok Y salieron dos maripositas ¡Oh! Ahora sí Ya no hay enemigos rayos Estaba como poniéndose Peliagudo A ver ¡Oh! ¡Santa cachucha! ¡Ay! Bien Bien Bomba Cumpliste tu propósito ¡Ay Dios! No Ese corazón es mío Ese corazón es mío Déjenmelo cogerlo ¡Uh! ¡Uy! ¡Dios! Hay unas cosas ahí Que no me van a mover bien Y Casi me hacen matar Muere 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 ¡Uy! No se murió Muere Muere Bien Bien Solo falta esta cosa Que está más fea Que las demás ¡Uy Dios! Con razón está más fea Que las demás Y por aquí no está El cuarto del jefe Solo tengo dos corazones Y eso me preocupa mucho Me preocupa Tengo dos llaves A ver ¿Qué opción tengo? Volverme por acá Ajá Ok Vamos, vamos Ve Tengo que usar esa carta del ermitaño A ver qué hace Siempre me olvida que hacen las cartas La verdad Ok Ah No voy a chuzarme por coger un cofre del tesoro No soy estúpido Voy a ver qué hace la carta del ermitaño Me mandó a una tienda Ok Bueno, a comprar esto ya que me alcanza Doble y visión de objeto Ok Veo los objetos dobles Ok Bueno, me ahorro una llave para entrar ahí Que no me pensaba gastar Así que bien Fue bien Ok Ahora sigamos donde iba Vamos a matar A esos bichos feos Van a morir desgraciados Hijos de su puta madre Sé que soy muy grosero cuando juego Pero es que no lo puedo evitar Esta es la historia de Raidot De verdad tengo ganas de hacer un intro Pero no sé si lo podría colocar para este video Algo así como Raidot Let's Play O algo así Y para mi canal de videologs Que ya se volvió a poner activo Colocar algo así como Raidot TV Logs Pero usar auto-toons O alguna cosa de estas Para que suene más chévere ¿No? Vamos a ver si lo hago Creo que en un principio Solo colocaré ¡Ay Dios! ¡Ay fucking vida! Me pegó Ya hay más mosquitas Que bueno En un principio Solamente colocaré la canción Pero quisiera hacerle Alguna animación Aunque fuera sencilla Aunque fuera solo el nombre Pues las letras Moviéndose de forma interesante Pero bueno Vamos a ver Cuando le saco tiempo A esas cosas Oye Mis lágrimas están más grandes Parece que sí Listo Esas cosas como Ok Listo Ok Este es el jefe Tengo corazón y medio ¿Puedo ver el mapa O algo así? No, no Bueno Debe ser suficiente Esperemos que sea suficiente A ver La mancha ¡Ay! Este enemigo es duro No me gusta No me simpatizas Hijos de la Verdad ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay! Sabía que me iba a pegar Hijo de tu porquería Muere, 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 muere ¡Ay no! No, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Dios! Casi me he pegado Que me la parte ¿Tengo bombas? Sí, tengo bombas ¿No la tiré? ¿O no tengo bombas? Sí, tengo bombas ¿Por qué no la tiré? ¡Ay, cuypucha! A ver, muere Eso Eso, eso Ah, no Tiene que estar cerca Del man Cerca del man Eso Bien, bien, bien ¡Bien! ¡Bien! ¿Vieron eso? Se fue hecho Con mucha técnica ¡Ay Dios! Me asusté Porque sonó Como un río Todo siniestro Y era que salió Otra puerta Con el diablo Pero yo no quiero Hacer otro pacto Con el diablo La verdad No me interesa Ok, tengo más velocidad Disparo Excelente No Pues no tengo Un corazoncito Si hago un pacto Con el diablo De hecho me muero Y me han game over Y no, gracias Bueno, vamos ya Por el segundo Tercer Cuarto nivel Ok Creo que nos ha rendido Bastante Nos ha ido bien Pero necesitamos Más vida Para no morirnos ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Hijos de la gran puta! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Me mataron! ¡Me mataron! Justo cuando está diciendo Que nos está yendo bien ¿Qué tal? ¿Es Pascuales? ¡Me mataron! ¡No! ¡Fucking! ¡Vida! ¡Puta vida! ¡Rayos! ¡Apesto! ¡Apesto! Cuando estoy grabando ¡Apesto! Definitivamente Cuando dejo grabar En cambio ya Me da muy bien Juego mejor En fin Riders Creo que Voy a dejar de jugar Binding of Vice Afterbirth En este momento Luego jugaré por mi cuenta Y si llego a jugar Contra el maldito de Avaricia Pues Lo grabaré Y se los mostraré ¡Ah! Bueno Ahí tuvimos nuestros momentos Graciosos Por lo menos Espero que les haya gustado Mucho este video Espero haberme acordado De hacer una canción Para el ending Pero por si no lo hice Soy RayDot Y les digo Adiós ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!